Casa de la Hiena, Querétaro. Esta casa, ubicada en el 408 de la hacienda Begil, en el estado de Querétaro, fue el escenario de un evento espeluznante. Narra la historia que una mujer llamada Claudia Mijangos, exreina de belleza, mató a puñaladas a sus tres hijos, fruto de su amor con don Alfredo Castaños. De acuerdo con algunas investigaciones, Claudia Mijangos, ahora conocida como la Hiena de Querétaro, declaró haberlo hecho por órdenes de seres malignos. Las autoridades psiquiátricas decretaron que se trató de un caso de esquizofrenia a raíz de un problema de infancia en su lóbulo lateral izquierdo y el trauma de un divorcio en ciernes. Se dice que en la casa aún moran los espíritus de los tres pequeños asesinados hace años junto a una esporádica cuarta presencia no identificada. Gracias.